¿De qué manera yo a ti te explico Que esto no se lo digo a cualquiera? Que escribo tu nombre en todas, aunque muchas afuera Tal vez no creas estas palabras Contigo quiero todo, ¿no ves? Que este loco enamorado te habla Una vez sin otra vez Quiero que en la noche escuches esta canción Que ponga la radio y te suene mi voz Voy a hacer que en el momento Sientas tu calor recorriendo tu cuerpo Quiero que en la noche escuches esta canción Por la radio y que suene mi voz Apuesto todo a que te voy a enamorar Contigo veo estrellas sin mirar al cielo La seguiría que nunca quedara ciego Desde que te conozco con nadie quiero nada Pa' mi no hay más Y en realidad quiero recorrerte como una ciudad Y en cada equino puedo verte pasar La madrugada con la luz apagada De qué manera Yo a ti te explico Que eso no se lo digo a cualquiera Que escribo tu nombre en todo lado Aunque luchas afuera Tal vez no creas estas palabras Contigo quiero todo, ¿no ves? Que este loco enamorado te habla Una vez y otra vez Quiero que en la noche escuches esta canción Que ponga la radio y te suene mi voz Voy a hacer que en el momento Sientas tu calor recorriendo tu cuerpo Quiero que en la noche escuches esta canción Con la radio y que suene mi voz Apuesto todo que te voy a enamorar Quiero que en la noche escuches esta canción Quiero que en la noche suceda Gracias por ver el video.